y la planta de un banco amistad de snow libe en el batle front y batman en battlefront 2 de la amistad y y y y y y y No sé cuál sea la dificultad Ok Buscando Hay un evento de Pokémon No me han salido Soy muy fan de estar atrapando 800 partículas al día Ahí no me ha salido lo chido Creo que... Bueno, ¿qué hice en la campaña? Está bien entrenada Estafa, infiltración, extracción Es de las fuerzas especiales Aiden Bercio Aiden Bercio Escuadrón Infernal Comandante Bercio Debe ser importante Mírame Hablar las cosas Para eso he venido Tienes el código de activación Y yo la capacidad de ayudar Se ven bastante reales Sabes que no serías muy útil Si tú me ayudas Yo puedo ayudarte Es sencillo Tendré el código eventualmente Mis mejores técnicos Están entrando en tu droide Justo ahora Haz lo que pido Solo quiero el código Dale el código La hora del imperio llegó Y tú no tienes que caer con él Lo sé La hora del imperio llegó BZ 6-2-6 BZ 6-2-6 ¿Qué tenemos aquí? Un droide táctico ID-10 Eres mucho más avanzado Que el ID-9 No va a ser fácil destrozarte ¿Puedo sugerir un procedimiento Menos invasivo? Ojalá Pero no tenemos el código De acceso de este droide ¿Puedo sugerir Que busque el código de acceso? El capitán se está ocupando De eso en el bloque de detención Hasta entonces La única forma de acceder A los datos del droide Es extrayendo su núcleo de memoria Según el análisis Se equiparon a este ID-10 Con un bastón Si el droide está desactivado De poco servirá Este ID-10 No hará nada Hasta que escuche El código de acceso ¿Puedo sugerir Déjame trabajar en paz Por favor Entendido Guardaré silencio Hasta que hayas terminado De desfigurar A esa unidad táctica ID-10 Doctor蠢 Dialante Cuando te desfigurar Todo el proceso Depende Loco Te das Tu devoir DVM Forma ¡Ahhh! ¡Venga! Parece que activaron el IT-10 a distancia. ¡Androide! ¡Ejecuta el plan! ¡Descarga los planos de la nave de sus computadoras y ven a buscarme! ¡No toques eso! ¡Chanchanchan! ¡No me importa decirlo! ¡Está prohibido! ¡Usa el sistema de ventilación para llegar al niño! ¡Por favor! ¡Pasa! ¡Por favor! ¡Pasa! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Droide! ¡Bip! 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 ¡En marcha, droide! Te preocupas demasiado ¿Ah? ¿Sí? ¿Sabes quién está en la celda? Una famosa del Imperio De las Fuerzas Especiales ¿Sí? No me gusta La celda está muy vigilada Muy vigilada No me gusta El alto mando exige un informe sobre la transmisión imperial que aceptamos Gracias ¿Todos? ¿Cómo va el desentrado? El alto mando espera informes de situación antes de Endo, si puede ser Ok Hay demasiados rebeldes fuera de mi celda Busca otro modo Eso estaba chido ¿Miraste agua? ¿Tienes de tu foco? ¿Pero tenemos una misión? De todas formas admiten por toda la nave No vamos a perder Eh... Vamos ¡Vamos! Hay demasiados rebeldes fuera de mi venda. Busca otro modo. Luego capturamos un soldado de las puertas especiales. Se acaban de localizarlas en las calles de la muerte. El verde, el corona, el espalda, el terror. Hola, bebé. O sea, cada cierto tiempo tengo un disparo con el droncito. Muy bien. Aquí hay un bloqueo. Tendrás que desactivarlo desde una de sus terminales. Ponte en contacto conmigo cuando termines. ¿Cómo se ve? Tenías razón. El acoplatón de inerciar el cañón de Yolio está frito. Cuando termines, ven conmigo. Ya es hora. El hogar. ¿De qué? Hola, bebé. Hola. No sabía dónde ir. Qué bueno que sí te marcan este pedito. Te oigo por el conducto. Estás cerca. De práctica. Justo a tiempo. Andátele. Agente Husk, ¿me recibes? Alto y claro, comandante Versión. Llegas justo a tiempo. Me dirijo al centro de comunicaciones. Recibido. Cuando encuentre y destruya el mensaje imperial robado, enviaré la señal de extracción. Droide, abre la celda. Ok. Basta. Vas a estar encerrado hasta que salgamos de Endor. Luego ya veremos qué hacer contigo. Come. Descarga de droide. Descarga el menino mío es cuando me va a estallar. ¿Los rebeldes sabían que querías que te capturaran? Ni se les pasó por la cabeza. La verdad es que no estamos siguiendo el protocolo. Deberíamos haber volado esa nave ya. Habría despertado muchas soltechas. Tenemos que ser sutiles para que esto funcione. Lo entiendo, comandante. Supongo que ya habrán detectado la baliza dirigiendo a las naves de la Alianza hacia el sistema Kalan. Es una trampa para desviar. Es una trampa, ¿eh? Lo que no sabemos nada de Solost. Se imaginan lo que les espera. Y así deben seguir. Si los rebeldes descifran la transmisión antes de que la eliminen, todo estará perdido. ¡Que la fuerza los acompañe! Mantén... Ahí está. ¡Hacquéalo, por favor! ¿Dónde estamos? ¡Este droide! ¡Droide, neutralízalo! No puedo creer que al fin es... ¡Utiliza droide! ¡No te emociones, mundo! Puede que volvemos hacia la mayor batalla que jamás hayas visto. ¡Voy en el cajón! ¡Viergas! ¡Allá voy! Solo de la nave. ¡Destrózalo! Neutraliza la amenaza. No quiero volver a ir. Agente Hask, estoy en el centro de comunicaciones. Borrar el mensaje les hará sonar las alarmas. Prepárense para la extracción. Empezado. Por última vez, deja de interrumpirme. La criptografía imperial es muy compleja. Intento descifrar... ¿Cómo no? Localice la información encriptada. Ahí está. Por aquí el Capitán Frey. Tenemos buenas órdenes. La criptografía imperial se desplazará al otro lado de él. Está chido el casco. Burga completada. Los rebeldes no descubrirán nada. ¡Atención! Una prisionera imperial escapó. Es extremadamente peligrosa. ¡Encuéntrala! Agente Hask, ya es hora. Iniciando preparaciones. Conseguiré un blaster e iré al punto de extracción. Estoy en camino. El Corvo está bien. ¡Detenga a la pincelera antes de que escape! ¡Estamos en el truete! ¡No, no, 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 no! ¡Vente, no, no, no! ¡Descarga! ¡No, no, 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 no! ¡No, no podemos combatirlo de frente! ¡Holo, verga! Ok, hay manera de... ...de pegarse la pincelera. Conseguiré un blaster e iré al punto de extracción. ¡Me encontré vos! ¡Está enterrándome! ¡Estoy en camino! ¡El Corvo está bien! ¡No me detróle! ¡No me detréis de escape! ¡No me detréis de la pincelera! 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 ¡Me detréis de la pincelera! ¡Gracias por la que no me detréis de la pincelera! ¡No me detréis de la pincelera! ¡Nos aos 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 aoすごja! ¡A aumentada! Se cayó. Dispara a la espalda. Ah, qué bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora sí ya ¡A cubierto! 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 Ok, enteros. Ok, enteros. Sí, comandante. ¿Y el mensaje? La flota aún está a salvo. Hoy, la rebelión muere. ¡Chan, chan! Escoria rebelde. Ok. Está como raro las caras. Infernal, ahora. Comandante Bercio, reporte. Vemos un equipo rebelde de recuperación almirante, pero llegamos tarde para capturarlos. ¿Cuál es el estado del generador de escudo de la Estrella de la Muerte? Peor de lo esperado. No hay forma de reparar o reactivar. Nuestra estación de batalla es vulnerable. Eliminen a los rebeldes y regresen al Corvus. El plan del emperador no debe fallar. Entendido, señor. Husk, conmigo. Del, tú nos cubres desde aquí. Se ve bastante impresionante, pero hay muchas cargas de texturas. Un objetivo justo delante. Me dice que se supone que en la versión de Play 5. En el objetivo, comandante. ¿Cuál es la situación? Dile al general solo que esto tardará un poco. Si hay algo que recuperar, lo encontraremos. Pero los daños son graves. Tenemos muchos escombros que examinar. Ya me seré. Vuelve con los demás cuando hayas terminado. Cuidado, comandante. Tienes un objetivo delante. ¿Racha de vanguardia? ¿Racha de vanguardia? Come. Estoy viendo dos equipos de ataque. Uno en el bunker y el otro patrullando cerca del caminante de mi lado. Bien visto, agente. Nosotros nos encargamos. La verdad, no sé como que cosillas. Maldición. Ya, ya, ya. No, no hay. ¿Por qué tarda tanto? Sistema hidráulico averiado. De explosión. Ya está. Búnker asegurado. Más frenes. Espera a mi señal. Sí, comandante. Descarga. Prepárense para hallar. ¡Conmigo! Comandante, llegan refuerzos rebeldes. Habrá fuego. Neutralice todos los objetivos. Sí, comandante. Entendido. Destino rebeldes. Descarga en ese... ¡Suscríbete! ¡Qué extraño! Estos vatos sí saben disparar. Son como los otros idiotes que no saben disparar. Son como los otros idiotes que no saben disparar. Son como los otros idiotes que no saben disparar. ¿Listos, comandante? Debemos ir a la plataforma 4 y asegurar esos casas TAE. Es la única forma de volver al Corpus. Agente Mico, adelántate. Sí, comandante. Sí, agente Hath, contacta al emiscerador. Tengo que hablar con el almirante. Se ve bastante bien. Ahora mismo establezco la conexión. Almirante, el Escuadrón Infernal está evacuando, Endor. ¿Cuál es la situación? La vicealmirante, Sloan, ordenó la retirada. Sloan. ¡Cantelaremos el sistema! Ve a tu nave. Sobreviví. Te enviaré las coordenadas de la recuperación. Sí, señor. Nos pondremos en contacto cuando lleguemos al Corpus. No entiendo qué pasó. La trampa era perfecta. Cometieron un error. El alto mando pasó por alto algo crucial para variar. No, tiene que haber algo más. Los rebetes eran pocos y estaban en desventaja. Es fácil. El emperador subestimó a nuestro enemigo y pagamos por ello. Comandante, eso es. Atención, comandante. Una patrulla rebelde se dirige hacia ti. Gracias, agente Mico. Nos ocuparemos de ellos. Puedo ver la patrulla. Te veníamos contados. Como está. Calma, gente. Espera a que dispare yo. No puedo creer que lo hayamos conseguido. ¿De verdad se terminó la guerra? ¡Fuego! Acabemos con ellos. Patrulla neutralizada. Se lo merecía. Comandante, veo una emboscada rebelde. Perdimos un transbordador y nos superan el número. Sigue explorando, agente. Veremos qué se puede hacer. Genial. Antidirrupción. Dispositivo. Machado en guardia. Vamos. Pistos. Dispositivo. ¡Suscríbete! 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 ¡Súper! Vergas. Ya está todo. Hay que seguir. Se ve muy bonito. Jalee el juego. De momento fuera esto. Potencia en sus aliados. Es posible. No esperábamos fuerzas especiales. Ese es el punto, sargento. Como sea, estamos en deuda contigo, comandante. Mira, comandante. Prepárate, agente Hask. Hay imperiales en la zona. Encuéntrenos. Los U-Win que van a la plataforma. Deberían pedir que los imperiales escapen de la zona. ¡Ataque! ¡Oficial enemigo! ¡Algúntalo! ¡No nos asumiré! ¡Incesaridos! ¡Un médico! ¡Ataque! ¡Lanzado! ¡No nos asumiré! Mierda Granada aturdidora, escudo Prefiero la otra Está chido tu irrupción pero Prefiero granada Buscando enemigos Abran fuego El rebelde va a atacar ¡Rebeldes armaron un caminante! ¡Quieren secuiernos! Agente Mico Informe de la situación Comandante Los rebeldes tienen la plataforma Habrá que luchar para recuperarlo Puedo ver que están listos Soldados Vamos a recuperar esa plataforma Y evacuar esa luna Después se lo haremos pagar caro A la rebelión Comandante Estamos con ustedes ¡Por el imperio! Los cazas ahí están en el nivel superior Comandante ¡No lo consigue! ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¡No! ¡Ventáajas! ¡Pensamos! ¡Los blasters no podrán con ese blindaje! ¡Los rebeldes se robaron un caminante! ¡Al suelo! Comandante, los rebeldes secuestraron a un APS-T. Tenemos que destruir ese caminante. ¡Atención al cielo! ¡No me caeré! ¡Cúbranle! ¡Búrquen al medio! ¡Atención al cielo! ¡Atención al cielo! Los tienes enfrente, qué pedo Ahí está TIE Fighters supongo Toma el primer TIE, prepara el Corpus para la retirada Sí, comandante Buscando enemigos Agente Mingo, esa es tu casa, TIE Te cubriré hasta que escabe No, vete ya, soy la primera en entrar y la última en salir Momento Respegando, comandante Estoy detrás de ti Ok Ok ¡Suscríbete! ¡Vamos! Este debe ser el mío ¡Ahí está! De pronto, ¿cómo esa cosa es tan pequeña poder flotar? El almirante creó el escuadrón para que nunca volviera a pasar algo así No sé, cuesta creer que esto es lo que queda ¿Qué es lo que es? Solo quedaron fragmentos Esta destrucción es el verdadero rostro de la rebelde Por eso llevamos tanto tiempo luchando Intentamos intimidarlos, solo conseguimos enfurecerlos Alguien me dijo una vez que la rebelión es urgentemente Nunca he dejado de ir ¿Cómo vamos a luchar contra eso? El imperio cambiará Como lo hizo cuando destruyeron la primera estrella de la puerta Es adaptarse o morir Comandante, tenemos un problema ¿Qué ocurre, Haskell? La explosión de la estrella de la muerte dañó al Corvus Los motores no encienden pero la tripulación los está reparando Vergas Son mamadas de cristal Esta destrucción es el verdadero rostro de la rebelde Por eso llevamos tanto tiempo luchando Intentamos intimidarlos, solo conseguimos enfurecerlos Alguien me dijo una vez que las rebeliones surgen del odio Nunca he dejado de creerlo ¿Y cómo vamos a luchar contra eso? El imperio cambiará El imperio cambiará Como lo hizo cuando destruyeron la primera estrella de la puerta Es adaptarse o morir Comandante, tenemos un problema ¿Qué ocurre, Haskell? Explosión Vergas Es que de verdad esa mamada hace papel Dijeras, guay en un rayoncito o algo No, o sea, es... Tocar una estructura y mamá hace... Esta destrucción es el verdadero rostro de la rebelde Por eso llevamos tanto tiempo luchando Intentamos intimidarlos, solo conseguimos enfurecerlos Alguien me dijo una vez que las rebeliones surgen del odio Nunca he dejado de creerlo ¿Y cómo vamos a luchar contra eso? El imperio cambiará Como lo hizo cuando destruyeron la primera estrella de la puerta Es adaptarse o morir Comandante, tenemos un problema ¿Qué ocurre, Haskell? La explosión de la estrella de la puerta dañó el Corvus Los motores no encienden, pero la tripulación nos está reparando Obten las coordenadas de la reunión del almirante Comandante, detecto muchas señales fuera de la zona de escondos ¿Algún imperial? No muchos O se retiraron o los eliminaron ¿Qué hay del destructor estelar del almirante? El emisorador se posicionó junto al Corvus Parece funcionar a pleno rendimiento Al menos Haskell no está solo en el Corvus Quizás salgamos de esta comida Agente Haskell, nos acercamos al Corvus ¿En qué estado están los motores? Sistemas del inyector de iones al 60% Les vio la energía de esputo para reiniciar los motores Comandante Casas aproximándose Y Bombarderos, defiendan el Corvus No tiene energía de escudo Cuidado nomás para tu lista ¿Dónde? 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 ¿Coño? ¡No! Chuputa Jajajajaja ¡Ah! Que labia Es que de verdad son mamadas de cristo Agente Haskell nos acercamos al Corvus ¿En que estado están los motores? Sistemas del inyector de iones al 60% Siento que está muy completo O sea, se ve bastante bien eso Demasiada mierda No tiene energía de escudo Los bombarderos comenzaron el ataque ¡Uy! ¡Ajá, Texas! ¡Informe de estado! Tenemos las coordenadas de la reunión Pero la tripulación debe reparar los motores Podemos ganar tiempo ¡Agente Mico, destruyamos esos bombarderos! ¡Uno más para tu lista! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Los motores están casi listos, comandante! ¡Detecto más bombarderos en mi escáner! ¡Ahí está! ¡Más! ¡Holo mierda! Oye, tiene una muy buena maniobra, oliva! ¡No está mal! ¡Oye, tiene una muy buena maniobra, oliva! ¡Uno menos! Oye, como malos que son, de poca ¡Uno menos ya funciona, comandante! ¡Justo a tiempo! ¡Agente Mico, ve al Corvus! ¡Yo te sigo! Comandante Bercio Orden a tu nave que se retire Libre orden conmigo en el emiserador ¿Señor? Ordenes clasificadas, comandante Informaré en persona Sí, almirante Escuadrón Infernal El almirante y yo nos reuniremos con ustedes más tarde Entendido, comandante ¡Uf! 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 ¿Quería verme, señor? Aproximate. No se vayan a confundir. Hay gente muy mañosa. El emperador ya no está. No confundir raza, nada de eso. Seguimos iguales, pero obviamente... ¿Y qué pasará ahora? Atacaremos, comandante. El imperio sacudirá todas las bases de los rebeldes y su patética fe en ellos mismos. Dime, Aiden, ¿cuál es el origen de su fe? Esperanza. Correcto. Esta presencia del mensajero es un gran honor. Uno que quiero compartir con ella. Unos del destino. ¡A la mierda! Almirante Versio, la operación Ceniza está a punto de empezar. Resistencia, rebelión, desafío. La operación Ceniza es la última orden de nuestro emperador. Y el primer paso para asegurar nuestro futuro. El escuadrón es clave para su éxito. ¿Cuál es el objetivo? No tienes permiso. Esa información puede esperar. Por ahora, estas serán tus tareas. Son inusuales, pero estos son tiempos inusuales. Ve, comandante. Haz lo que sabes. Puede ser bueno. Como preparación para la operación Ceniza, nos enviaron a los astilleros de Fondor. Agente Husk, nosotros reuniremos satélites experimentales para el destructor estelar intrépido y supervisaremos la seguridad de Morphreid. Agente Mico, al Corbus. Mira, Monterrey. Digo, Fondor. Comandante, aseguramos dos satélites. Bien hecho, agente. Morphreid informó al almirante que la operación Ceniza proceda con lo planeado. Atención, unas naves rebeldes entraron al espacio de Fondor. ¡Oh, no! ¡Holo, virga! Salió de una edad. ¿Cuál es el plan, comandante? Mantenga el destructor a salvo. Los rebeldes no obtendrán otra victoria hoy. ¡A huevo, virga rebeldes! ¡Maniobra para interceptar a esta coveta enemiga! ¡En tu posición! ¡Agente Mico, ataca las naves enemigas! Sí, comandante. El Corbus se mueve. ¡Sigue así! ¡Buen disparo, comandante! ¡Nave antitoqueo de su ida! ¡Comandante Bercio! ¡Aquí Bob Ray! Los cañones de guiones rebeldes desactivaron al intrépido. Comandante, veo varios transportes rebeldes acercándose al intrépido. ¿Transportes? ¡Quieren capturar mi nave! ¡Aniquílenlos antes de que me alcancen! ¿Entendido? ¡Sí, señor! ¡Cazas! ¡Información contra estos transportes rebeldes! ¡Impidan que aborden el intrépido! ¡Yo los derribaré! ¡Bien hecho, comandante! ¡Gercio! ¡Te ordeno que no hayas con esas naves! ¡Hum! ¡Aquí! ¡Ah, mierda! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Détene esas naves! ¡Ahora mismo! ¡Aquí! ¡Ven a ver! ¡Atacando al transporte enemigo! Está realizando maniobras evasivas. ¡Destruyanla antes de que consiga abordar! ¡Están acabados! No le di ni verres. ¡Caza abatido! ¡Nave rebelde destruida! ¡Ataquemos al crucero rebelde cuando tengamos vía libre! ¿Cómo voy a hacer eso con mi nave incapacitada, agente Haas? ¡Lo solucionaremos, señor! ¡Ese era el último! ¡Tenemos que eliminar esos cañones de iones rebeldes para que el intrépido recupere la potencia! ¡Sí, comandante! ¡Vamos a abismar a los rebeldes! Con el debido respeto, cuando los sistemas estén activados, deberías escapar con los satélites. ¡Como un cobarde! ¡De ninguna manera! ¡Agente Haas! ¡Se acercan casas enemigos! ¡Que me carga la verga! ¡La misión es lo primero, comandante! ¡Comandante, tengo uno detrás! ¡Caza enemigo, el 017! ¡En camino, agente! ¡Pónmelo a tiro! ¡Lo atraeré hasta el interior de la estación! ¡Buen disparo! ¡Ay, güey! ¡Vaya libre, agente Haas! ¡Gracias por la ayuda, comandante! ¡Hay que eliminar los cañones de iones rebeldes! ¡Tienes vía libre, comandante! ¡Ve al hangar! ¡Voy a abordar la nave en el tránsito! ¡Agente Haas, a mi orden, entras conmigo! ¡Hasta entonces, cubre al insénito! ¡Sí, comandante! ¿Que usar el rebelde? ¡Ahí está! ¡Bien hecho, comandante! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Les llovió a la verga! ¡Voy a abordar la nave enemiga! ¡Agente Haas, a mi orden, entras conmigo! ¡Hasta entonces, cubre al insénito! ¡Vamos! Amén. 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 Pero que chingados Ok Voy a abordar la nave enemiga Agente Husk, a mi orden entras conmigo Hasta entonces, cubre el intérprete Sí, comandante ¡Aquí está el mundo! No entiendo Voy a abordar la nave enemiga Agente Husk, a mi orden entras conmigo Hasta entonces, cubre el intérprete Sí, comandante Voy a abordar la nave enemiga Agente Husk, a mi orden entras conmigo Hasta entonces, cubre el intérprete Sí, comandante ¡Aquí está el mundo! ¡Aquí está el mundo! ¡Hacida la nave! Hacen esos puces de combate ¿Qué pasa? Droide, rompe la puerta. ¡Górenle! ¡Esto es una masaje! ¡¿Cuántos dores?! ¡Sólo es un somato! ¡No podemos ir! ¡A la mierda! ¿Y ya? ¿Así de huevos? ¡Peleonero! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Abre el fuego! Necesito que lo rompas. Husk, llegué a la bahía de armas. Percibido. Identifico hacia tu posición. ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! Droide, adelante. ¡Nos contendré! ¡Vamos! ¡Subecarga! ¡Abre! ¡No te pasas lo impresionante! ¡Pat Miles drive! ¡Vamos! ¡Ya se lasMAN! ¡Nos contándote! ¡Mantarce! ¡ Mauricia, púrro! ¡Vamos a uno. ¡ mrostarán llave, doctora! Cuando te pasas lo impresionante, Ay, chinga la morra Haz una descarga en la zona Droide, sobrecarga las células de enfriamiento Eso desactuará los cañones Necesito cobertura Cuando la célula de enfriamiento esté al descubierto la destruiré Así no utilizaremos los cañones Ok Ok ¿Qué pasa? ¡Nos damos enemigos! ¡Nos damos enemigos! ¡Carada! ¡Nos damos enemigos! 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 Literalmente se lo estamos defendiendo Pero aún así, está muy cabrón Droide, sobrecarga las células de enfriamiento Eso desactivará los cañones Comandante, estoy aquí Necesito cobertura Cuando la célula de enfriamiento escase subierto la destruiré Así inutilizaremos los cañones Entendido Enferme en el cuerpo De paréntesis ¡Ajáuchas! ¡Ajáuchas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Excelente! ¡Ya están fuertes para que los satélites estén a salvo! ¿Dónde desplegamos los satélites, Señor? ¡Deja de perder el tiempo con preguntas, comandante! ¡Libera mi nave! ¡Libera mi nave! ¡Libera mi nave! Me muevo a la posición de ataque El intrempio ¡Bum! ¡Oh, genial! ¡Oh, genial! ¡Pilio! ¡Oh! Bueno, si el imperio está aquí, lo que sentí era cierto, este sitio debe tener algo especial ¿Me irás, Luke? Quédate aquí, R2 Seguro sus escáneres los detectaron ¡Ah, cierto! Es que Fernando... Pararo ya, camino Empujón, L1 ¡Qué hechazo! ¡Carga! ¡Oh, rico! Parece que el imperio también está buscando algo ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! Seguro de prender un seguro de lo macho ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Se acerque a la cueva! ¡Atenciándose! ¡Apeja la expedición! ¿Dónde se ve la cueva? ¡No me estoy moviendo! ¿Quién eres? Te oí gritar. Parecía que necesitabas ayuda. Es cierto. Oye, ¿crees que pueda sacarme de aquí? No. No te muevas. Sé quién eres. ¿Por qué me salvaste? Porque me lo pediste. ¡No, no, no! ¡Eso no servirá! ¡Esto sí! ¡No, espera! ¿Qué dijo que no? ¡Esto es lo que suena verga! Oí cientos de historias sobre los Jedi. Me aterraban cuando era niño impurusente. Pero tú... ¿Ah, sí? Debemos trabajar juntos y queremos salir de aquí. ¡Ajá! ¡Rico! ¡Ese look es lo mamado! Ahora sí cambió modo, viejo. Tú buscas algo. Y yo también. Parece que la fuerza quería que nos conociéramos. ¡Qué golpe de suerte! Siempre hay algo más allá de la suerte. Cierto. La fuerza. ¿La usaste para superar a mis hombres o lo hiciste con tu sable de luz? Lo siento. Ya me he ido. Entonces, ¿por qué sigo vivo? No me dejaron otra opción. Pero tú sí. ¡Más bichos! Protégeme, yo te protegeré a ti. No me queda más remedio. ¡Sí! 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 Ese ámbar parece concreto. Cambia su consistencia en tocarlo. Y se rompe con tocarlo. Está aquí. Nos estamos acercando al observatorio del emperador. Así que viniste por eso. Calma. Vuelve al espíritu. Espera. El observatorio está protegido. Si no desactivo el sistema de defensa, toda la caverna se atará por los aires y nosotros con ella. Ok. ¡Maldición! Está cubierto de ámbar. Voy a exponer la terminal. ¿Cómo lo ves? Mejor. El sistema defensivo se activó. Comienza la cuenta regresiva. El sistema defensivo está molestando a la fauna. Creo que estamos despertando a los hijos. No. Yo te encargo. Sigue trabajando. No hay más. Ok. 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 ¡Mierda! 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 Solo falta una terminal. Ok. ¡Por aquí! ¡Gracias! Estoy en ello. ¡Faltan 4 minutos para que explote el sistema! ¡4 minutos! ¿Qué pasa? Estoy abanecando aire ¡Vale, bro! ¡Vale, bro! El observatorio del emperador. Es como que muy muy asalto, ¿no? No sé qué hay tras esas puertas, pero a esos bichos no les gustan. No hay nada en esta cosa. ¿Cómo voy a entrar? Con la llave. ¿Por qué el emperador tendría una cámara que solo se abre con la fuerza? ¿Por qué crees? ¿El hombre que destruyó la Orden Jedi era secretamente uno de ellos? No, estoy diciendo que de niño en Coruscant te asustaba la idea equivocada. Ok. No hay nada peligroso aquí. El emperador está protegiendo... Chatarra. Esto no vale nada. No todo. Vergas. Son unos planos, ¿no? ¿Qué es eso? Me gustaría quedarme esta brújula, si no te importa. Mi misión es destruir este sitio. ¿Por qué debería dejarte? Porque te lo pedí. Mmm, bebé. Gracias. No te impediré que destruyas esta cámara. Pero no te parece que el imperio ya hizo suficiente daño a mundos inocentes? Me alegro de habernos encontrado, Delta. ¿Y qué pasa ahora? Caminamos en direcciones distintas y fingimos que esto nunca pasó. Pues sí. No creo que puedas. Todavía hay conflicto en tu interior. Claro que queda conflicto en mí. ¿Puedo ver? Sé de lo que el imperio es capaz, pero... ¿Qué puedo hacer? Elige. ¿La rebelión? No. Elige ser mejor. Ture, ture. Que la fuerza te acompañe. Que así sea... Que la paz esté contigo. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Esas transiciones o objetos que me encantan. Por cierto. Bienvenido, agente Miko. El almirante necesita que recojamos a una aliada del imperio en mi planeta natal, Bardos. Es Gled, del protectorado. Una oficial local que fue mi mentora y del agente Hask. No sé qué relación tiene con la operación ceniza, pero debo confiar en el almirante. Hagamos el saldo a Bardos. Son misiones cortas. Como... Como un tutorial, por así decirlo. ¿Qué pasa? ¿Vamos? Pero no quiso decirnos el blanco. Tampoco el almirante. Que las caras están como... Satélites alineados, señor. Excelente. No la mandé a llamar, comandante Versio. ¿Bardos es el blanco? Uno de ellos, sí. ¿Por qué? Todo el planeta y las personas son... Son leales al imperio. El emperador lo ordena. Burgaremos ese planeta y otro. El miedo se expandirá y la galaxia recordará quién tiene el control. Este es nuestro hogar. El imperio es nuestro hogar. Y haremos lo que ordene el emperador. Yo no sigo órdenes de hombres muertos. Tú sigues órdenes de mí. Activen los satélites ahora. ¡Ve hacia Pardos de inmediato! Debes recuperar a Cleve. Es tu único objetivo. Eso es todo. Eso es todo. La maldad. ¿Qué onda? ¿Qué onda le han hecho? ¿Qué ha dicho? Amistad anda vestido modo bro. Ah, es que... Salí del trabajo y me dio huevo. Ponerme una pijamita. ¿Y cómo estas son pijamas quirúrgicas? Son muy cómodas. Andamos aquí dándole al Star Wars. Aunque yo creo que ya me voy a andar despidiendo, Elenito. Porque ya son las 12 días. Últimamente he dormido muy mal. Estaba lloviendo mucho y... La lluvia nocturna. ¿Pero no te hace daño por alguna bacteria o virus algo? No, pues... Es que no estoy... O sea... Como estoy en consultorio... De hecho te iba a decir que es tarde. Sí, je, je. Sí, nomás que estaba la cinemática. ¿Verdad? ¿Cómo andas? Vamos a salvarlo aquí. Tengo yo creo que aquí lo vamos a dejar. Vamos a dejarlo aquí. Conseguimos algunos trofeitos. Ve a romcar a mi estado. Descanse. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Te voy nomás ando cargando. Fíjate que está... Está bueno. O sea, está bastante bueno. Está bastante divertido. Oh, una cajita. Vamos a ver qué sale. Oh, no tiene nada. No, lo sé. Pero creo que sí. No, lo sé. Carrera. Rango 6. Ah, mira. Continuar campaña. Sí, ahí se quedó. Pues bueno. Yo creo que ahí lo vamos a dejar. Vayan a jueves. Mañana de plano. Yo creo que sí. No voy a hacer stream. Porque el viernes viene el Space Marines. Este. Le traigo muchas ganas a ese juego. Muchas. Muchas, muchas ganas. Soy muy fan de Warhammer. Así, no tan bañado como los pinches vatos enfermos. Pero sí me gustó mucho Warhammer. Entonces. Creo que al parecer no es un juego tan largo. Creo que son como 18 horas. Entonces vamos a ver cómo nos va con el Warhammer 40k. Space Marines 2. Con los Ultramarines. A ver cómo nos va. Así es que. Amistad de la Turbo. Descansos. Ay, Dios. Amistad. Descansos. Besis. Descansos. Gracias por pasarse. Amistad de la luna. Bayus.